Tiene que hacer un gran trabajo Bahía para evitar el poderío interior del equipo de Rearte. La primera ofensiva para Gordon Adams, finta por fondo, sale por eje hacia adentro el de la vincha. ¡No! ¡Pasarás! De parte de Lugarini la rescata, bate el pase para Fierro de Posita. Justo antes de que se venzan los 24, doble... Cañó, Lugarini, finta, Bautista, es un buen rango, claro que sí Bautista, claro que sí, ¡Tremple de Bahía! El partido, con qué capacidad atlética ha jugado esta temporada Mariano Fierro de los mejorcitos de comunicaciones, indudablemente. Pasadito Ezequiel Paz, ¡qué golazo de Bahía! ¡Derecho a las mejores del partido! Son muy bienes colectivos en ese sentido. Fierro, doble de común. El rebote Ruega, nada menos que Fierro. Está bien, pero con compromiso, uno para el box-out, otro para tomar el rebote. ¡Ruega! ¡Doble de común! De Bahía, ¡derecho a las mejores de la temporada! ¡Vuela este pibe! De la jornada hasta ahora. Esquina, 45 aranda, finta, con buen espacio. ¡Triple de Bahía! ¡Excelente combinación colectiva! ¡Derecho a las mejores del partido! La Ruega, cortina de Battle. Prueba otra vez Guerra. ¡Triple de común! Perdón, fuera estiere. Luciano Guerra, Miguel Gerlero, José Montero. ¡Boladito! ¡Qué golazo de comunicaciones! Sucesión de pases. Corte directo. Gira Bautista, casi camina. Devuelve el perímetro para Nováez. Que entrega para Cayo. Tiene tiempo todavía Bahía. Cayo. ¡Ah, qué cambio de paso! ¡Por favor, Cayo! Derecho a las mejores del partido. Desde hace algunos días. Fierro. Lo banca Valentín Forestier. Fierro por fondo. Había sido bueno el cierre. Cayo. Lugarini. ¡Excelente la entrega para Nováez! ¡Dobla de Bahía! Roba la pelota a Lucas Arn. Fierro. ¡Cantero! A ver Juan Pablo Contrano. Váez. Buscó el corte de Fierro por el eje. Corre Bahía. Cayo. Deposita. ¡Dobla de Bahía! Saca Luciano Guerra. Cuelga para Austin Williams. Guerra. Gerlero. Lucas Arn. ¡Qué buena entrega para Austin Williams! ¡Golazo de Comu! Lee las intenciones. Ezequiel Paz. Por atrás le llega Fausto. Sin embargo Paz. Con la personal para poner el doble de Bahía. Luciano Guerra. Va por fondo. Entrega la esquina para Gerlero. Por encima de Cayo. ¡Triple de Comu! Último cinco segundos. El pase cortado. Lo interrumpe Bautista Lugarini. Se saludan los jugadores. De principio a fin. ¡No!